Es una vaina legal, una vaina legal 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 Aquí se vende, se pesa Porque la mente se desestresa Se vende la light El mundo me dice más que el que la que hay Se venden costeñas Para las mujeres bonitas trigueñas Se venden en lata Para los panas que compran por pagar Y este servicio es legal Una vaina legal Este servicio es legal El gratuio es legal Este volumen es legal Hay rumada legal Es condo legal Jonathan legal Junior Bacile también está legal Fa hacer la ley ClubMan Un saludo Un saludo Un saludo Ciudad en lata